Los vecinos de Viator se preguntaban quién era, qué joven del pueblo podía haber hecho algo así. Es de nacionalidad española y un adicto a internet. Sus víctimas, más de 600, eran usuarias de distintas redes sociales y fue una de ellas, vecina de Oviedo y de 12 años, quien dio la voz de alarma denunciando que había sido coaccionada cuando ella estaba conectada a una red social. No fue la única menor obligada a desnudarse para él a través de una webcam, según han apuntado desde el Grupo de Delincuencia Económica y Técnica de la Jefatura Superior de la Policía de Asturias. Lo hacía en su vivienda de Viator, pero también en su lugar de trabajo en una nave del polígono industrial de La Juayda. Se presentaba a las jóvenes con amenazas, diciéndoles que era hacker, que tenía foto de las niñas y que tenía intención de publicarlas en páginas porno. A cambio, para no llevar a cabo esta acción, les pedía que les enviara fotos de ellas desnudas y que encendieran la cam para verlas sin ropa. Llegó a utilizar más de 500 perfiles para pasar desapercibido en estas redes. Unas amenazas con las que consiguió su objetivo, de acuerdo con el material incautado, por la Policía Nacional, ya que guardaba todo en CDs y DVDs. Según la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta de Almería, había creado 976 vídeos de menores de edad desnudándose. Podría llevar actuando desde el año 2007. El joven ha sido detenido y ha pasado ya disposición judicial. Ante la proliferación de estos casos, la Policía Nacional y la Guardia Civil están dedicando su espacio en la red social 20 para recomendar a los internautas algunas cautelas.